bueno les cuento que hace ratos una llamada me corto mi vídeo antes eso no sucedía no sucedía lo cortaba si estaba en vivo pero ahora estoy grabando mi vídeo entra una llamada y adiós se corta inmediatamente miren este les voy a compartir un poquito nada más el día de hoy hace rato pues estuve aprovechando ya que hubo solecito todo el día estuve aprovechando y trasplantando algunas matitas aquí están las acabo de regar porque cuando uno trasplanta después de una hora o dos horas no sé por qué la tierra se seca yo creo porque queda floja y entra mucho aire o no sé pero aquí todo esto chiquitito ya lo trasplante para esas personas que se preguntan qué tamaño puede uno trasplantar miren esas también chiquititas chiquita chiquita y ya están este pues ya para que vayan agarrando y porque estaban muy amontonadas por eso quise este quise moverlas aquí de paso les voy a enseñar esta ya es una semilla del nuevo rey que ya este viene ya viene dando su color estoy batallando otra vez ahí está ahí está ya este se ve que va a estar bonito es como anaranjado acabo de echar agua y acá se hace quemado pero el nuevo rey así se hace entonces posiblemente posiblemente le le saque un poco a la mata madre aquí dice semilla del nuevo rey del 23 ya ni le puse el mes simplemente del 23 porque no tardan empezar a salir las del 24 por eso es bueno ponerles el año solamente para uno darse una idea la mata que salió buena para crecer miren esa es una hija de galaxy y esta si tiene 7 30 del 23 julio ese día fue sembrada pero ella si está aparte el tallo miren que gordo está su tallo ya lleva semilla en esa flor ahí lleva semilla salió salió bonito color salió bonito color ay dios miren ven hay que bendición de hacer el vídeo ahí sí para que vean que lo que te toca te toca y lo que no te toca no más no más no aunque te pongas saben por qué les estoy diciendo eso porque miren aquí está una semilla si la ven acá se les voy a enseñar donde no se me tire una semilla de la baby galaxy y si no es porque me acerco a enseñarles la mata yo no veo la semilla que a lo mejor hubiera caído ahí pero hay el riesgo de que caiga afuera y se pierda una semillita no sé si echaría más aquí a mí me gusta ponerlas aquí para que no haya peligro de que se me vaya a caer miren miren ahí está la semillita ahí está la semillita entonces lo que voy a hacer es sembrarla ya porque si no se me olvida si no lo hago de una vez así me pasó aquella vez con las del rey esmeralda que las dejé ahí y no lo hice entonces pues no 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 la puedo poner ahí con ella porque ella es hija de galaxy esta semilla ya es nieta de galaxy si tengo que hacerle un trastecito a ella sola pues ni modo vamos a hacerlo porque si no como les digo se me olvida porque la semilla se ve buena se ve buena entonces yo pienso que si van a hacer aquí la voy a poner en el centro si se ve buena su semillita ahí entonces ahora con un cuchillito vamos a marcarla voy a numerar voy a darle número a esa baby galaxy le voy a poner un número para saber cuál es la madre porque tengo muchas hijas de galaxy y ya se los había dicho en un vídeo están saliendo tan bonitas que dios mío yo me puse a venderlas pues vendí varias es que galaxy es muy buena para dar semilla da mucha semilla entonces yo me quedé unas poquitas poquitas pero las que me quedé créanme que me están saliendo una maravilla de matas bien hermosas ok nieta 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 de galaxy galaxy aquí estoy haciendo mi cuchillo miren nieta de galaxy luego la fecha de hoy 22 del 24 ah déjenme ponerle el número 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 3 le voy a poner porque no sé si tengo algunas otras marcadas con otro número entonces aquí está sembrada la semilla nieta de galaxy y acá atrás la fecha y el número entonces ahora le voy a poner número a la mata madre ojalá no los esté mareando con estos movimientos pero me salió esto de así ustedes vieron de improviso galaxy si nada más le voy a poner número 3 y saben que debería de revisar que no no voy a tener otra semilla por ahí escondidita porque a veces en el centro se quedan si si nada más me dio una pero primero el número 3 número 3 y así si después me nace la semilla pues ya sé cuál es cuál es la mata madre a ver ahora solamente vamos a revisar que no vaya a estar otra semilla ahí pero a veces cuando son muy bebés nomás dan una no esta no la creció miren ahí está no me conformo con esa semillita pero acá va a dar más miren aquí lleva entonces este la voy a dejar por ahí volteadita y este vasito este vasito aquí lo voy a poner adentro de la tina porque ahorita está muy frío después si empieza a reventar en cuanto empiece a reventar lo voy a sacar y esas son puras semillas y hoy estaba pensando platicarles ya les dije que esta es hija de miel blanca y miel blanca una señora me dijo que si se la vendía y yo dije ay miel blanca es clarita puras hijas claritas ha de dar si si se la vendo si si se la vendo y miren esta es hija de miel blanca miren que color tan bonito un color color este rojo ladrillo entonces nunca nunca se olviden porque yo si me olvido les doy el consejo y les digo de las amarillas salen rojas de las amarillas salen rosas y yo veo una pálida ay la voy a vender pero miren esta es hija de miel blanca vean nada que ver con la mamá vean que bonita nada mas para que no les suceda lo que a mi pero es que como me desespero porque sale mucho amarillo incluso si van a ser rojas o van a ser color de rosas primero abren en amarillo pues me hacen en creer que es puro amarillo pero no entonces alguien me me dijo en mi pagina de facebook que por que me florean tan chiquitas no lo se creanme que no lo se yo no se porque me florean tan chiquitas mucha gente me ha preguntado que que les hago pues no les hago nada porque no se les puede hacer nada no se puede hacer nada este la que me va a florear pues me va a florear y la que no pues no yo no les hago nada no se puede hacer nada ni siquiera fertilizar porque casi no tienen raíz si las fertilizamos las matamos yo lo que les sugerí una vez que por ejemplo las hijas del nuevo rey las que salen muy delicadas este que no quieren crecer no quieren y no quieren desarrollar a esas si les doy su terapia de B1 la vitamina B1 y me decían que cuánto tiempo yo las dejo ahí puede ser una semana o puede ser dos semanas me llevo un trastecito ahí donde yo tengo mi mi bote y ahí cada que me acuerdo cada que necesitan agua su agüita con B1 ya en cuanto yo veo por ejemplo esta que ya lleva hoja nueva suspendo eso inmediatamente porque la plantita ya agarró porque a veces hagan de cuenta que la la planta está con la hoja vieja que no no echa nada como que no crece no nada nada pero ya en cuanto yo les empiezo a ver que echa hojita nueva y que va así verdecita ya las quito de ahí un ejemplo esta miren esta como se ve no lleva no lleva hoja nueva ahí nada más está ni para atrás ni para adelante entonces si ocupa dos semanas pues denle de de riego dos semanas si una semana una semana entonces y yo solamente la B1 es lo que les digo no no un fertilizante no no les pongo fertilizante porque una vez maté como 35 no me quedaron ganas de volverlas a fertilizar y saben ya tenían más de un año esas ya medían como unas 5 a 7 pulgadas y las maté ahora estas chiquititas entonces no es que yo no les quiera decir es que yo no les pongo nada esta es una semilla también y esta 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 dando flor desde el año pasado y ella no es tan tan vieja ella la sembré el 21 de julio del año pasado y nacen como a los 15 días hagan de cuenta que que como para los primeros de agosto y para septiembre octubre ella ya me estaba dando flor porque pues ya está le corté la semilla ayer es la que les enseñé ayer ya está la semilla coseché de ella entonces ella me dio flor como a los tres meses dos o tres meses de de nacida entonces este pues de verdad créanme que si yo supiera ahí viene esa miren como una pulgadita chiquitita y esta pues todas son todas son del año pasado este esta pues está más grande unas crecen más rápido otras más despacio no se sabe cuál va a salir más más buena esta dice ah no 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 esto aquí acabo de sembrar unas semillas de de la Golden River ayer ok esta dice que está sembrada de mayo del 26 es junio junio May dice May Mix es una que me regaló la señora May ahora le acabo de poner nombre le puse alborada alborada el le puse el día de hoy no sabía cómo cómo ponerle entonces le vi sus resplandores como alborada pues le puse alborada esta es una de las semillas que me regaló la señora May miren qué bonita me está saliendo la mayoría de sus semillas han salido muy preciosas entonces esta es una hija de doncella entonces ella esta viene siendo nieta de Golden State neta de Golden State apenas ahí viene su florecita ella mide como máximo tres pulgadas yo creo si no es que menos y ya lleva sus flores entonces pues no no hay no hay consejo para decirles pónganle esto para que florezcan realmente no porque yo pues como les digo no les pongo nada hay la que quiere dar flor me da flor y la que no pues hasta que quiera hasta que quiera porque no se puede hacer nada esta es una hija de la secoya esa es hija de la secoya miren está saliendo rayada como la mamá esa es hija de secoya se nos viene una gran tormenta ya saque hace rato mis matas a que se mojen metí las que ya se mojaron ayer y saque otras pero cuando venga la tormenta de cuatro días pues ahí van a tener que agarrar la tormenta de cuatro días porque yo mientras esté así no voy a estar saliendo a no voy a estar saliendo a meterlas entonces así miren esta es una semilla de la que se llama sedona vean que preciosura está saliendo baby sedona es como es sedona es como nieta de sunrise si si viene siendo nieta de sunrise ok entonces pues que más que más así se mira así se mira aquí ahorita no hay tanta flor no hay tanta flor pero si hay esta es mi semilla de la golden state del año pasado el año pasado del 22 no esta es del 2022 junio del 22 es semilla de la golden state sí porque el año pasado no agarré ni siquiera una semilla nada en el 22 agarré como 7 7 de golden state pero el año pasado nada 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 pero está bonita esta sí esta sí está bien bonita y no crean que está grande está máximo 7 pulgadas y tiene va a cumplir dos años para que vean a veces lo lentas que son para crecer aquí viene otra del nuevo rey miren esta no se las he enseñado nunca apenas este apenas hoy la saqué de donde estaba escondida esta es hija del nuevo rey pues a ver que a ver que sale a ver ya que se compongan que den bonita la floración ya que se quite el frío pero si de todas formas pues si lleva parecido esa es una semilla del nuevo rey y pues las iba a compartir solo las semillitas ya me quedé por acá también mi frida estoy bien feliz con mi con mi mata de frida porque miren que chulas flores tiene esa es frida más bien esa me floreó que la que la mata madre porque la mata madre no sé ni dónde la tengo ese esqueje yo lo hice yo creo hace unos tres años y me salió como medio delicada medio delicada apenas este año o sea me había dado flor pero chiquita y ella da una florezota como en tres pulgadas es una hija de sunrise y allí llevo otra apenas ya va empezando miren es apenas va empezando es que está tan bonita y aquí ven aquí viene ya otra también pero hay con trabajos está muy feito el clima pues entonces me despido me despido este esta flor de cerezo miren es una de mis matas chiquitas que compré al último el año pasado bien bonita que va bien bonita me despido porque voy a ver a trabajar un ratito estoy sacando todavía más macetas estoy sacando macetas quiero que agarren la lluvia es que todas están bien bellísimas esa es la water melon water melon un color tan tiernito tan bajito ese rosita con su toquecito de verde y la flores blanca esa es la water melon bien preciosa bueno ahora sí ahora sí me despido gracias y buenas tardes gracias